bueno señores vamos con el vídeo informativo para ustedes porque tenemos actualidad fútbol club barcelona el valle de munich insiste sobre araújo en invierno araújo no se quiere ir pero sin embargo bayern ve posibilidades de hacer en julio una operación ya que rondaría los 100 millones así que ustedes que creen el valle quiere llevarse araújo vamos por parte de chever y que no renovará con el river play declaraciones también del jugador y él le gusta mucho al balsa el tema del balsa es que no hay dinero señores el lanzo tiene ahora mismo otras prioridades el balsa no tiene capacidad económica ahora para hacerse con el jugador por ahí dicen que es básico son una oferta pero bueno saben que esto es son rumores más noticias ha salido información sobre la continuidad de llevado feliz el único defensor aquí según los rumores en la puerta el balsa no tiene prisa con feliz y jorge méndez siempre lo ha tenido claro su continuidad sólo sería viable mediante una nueva sesión parece que sería una sesión para que el portugués se quede un año más en el bar de balsa solicitará una nueva sesión con opción de compra realista en el 2025 así que esto es un proceso para largo yo a félix parece que no le gusta mucho a xavi esto no te lo digo yo son los chismes y rumores de la farándula culé la ruta sobre el rock en balsa tiene prevista la presentación en la primera semana del 2024 para darle la bienvenida a tri guiño según fuentes del club no hay nada sobre una posible prohibición de la uefa al balsa de jugar la champions por faltarse el play financiero con las operaciones de las palancas se realizaron con el acuerdo de la liga esta noticia llega después de esta información de que está saliendo de que el tribunal fallará a favor del proyecto de la super liga esta noticia no después de que ha salido la super liga ahora van a salir muchas cosas así que no crean todo lo que salga así que este es el vídeo para ustedes señores un poco sobre roque sobre joao félix recuerde que se viene una supercopa de españa en arabia así que se habrá un reencuentro entre florentino y la porta veremos si se hablarán ahí de la super liga europea no hay un duro calendario para enero de balsa un calendario complicado y bueno espectacular el balsa tiene que confiar en los jóvenes en los canteranos en los la min en los vivos en los fermín para mí es el proyecto a futuro de verdad que yo creo que estos jóvenes se pueden dar mucha alegría no la uefa querría sancionar la balsa de dos a tres años por incumplir el fair play esta es la noticia que está saliendo pero qué casualidad que sale después de lo de la super liga no así que nada si te gustó el vídeo darle like suscríbete activa la campanita los quiero mucho dejado tu poderoso like visca balsa hoy mañana y siempre chao